La producción de cemento experimenta un repunte en Santispíritus. La planta de Siguanei, que en noviembre reanudó completamente el proceso de producción de cemento gris, ha fabricado este año más de 38.000 toneladas, volumen que supera lo planificado y representa casi la mitad de lo previsto para el 2020. Por estos días, la industria, ubicada en el municipio de Tahuasco, también elabora, por segunda vez en el año, cemento blanco, material que en Cuba solo se fabrica aquí. Debemos hacer alrededor de 2.500 toneladas. Nuestro plan del año son 10.000 toneladas de cemento blanco y queremos cerrar junio con un día con la mitad del plan cumplido. La fábrica de Siguanei ha entregado los volúmenes de cemento pactados para los programas prioritarios del país. Por ejemplo, el MinSIM, que es el programa fundamental del territorio, incluyendo los demás, por supuesto, al cierre de mayo tuvo un sobrecumplimiento de un 10,6%, que representa más de 800 toneladas por encima del plan. Así sucesivamente con los programas de vivienda, la producción local de materiales, la industria de materiales y el minagrí, que es muy fundamental en este momento en que estamos atravesando el país, así se nos exige. La reanimación de la producción de cemento y el cumplimiento de los planes favorecen la estabilidad de la fuerza laboral en esta planta, cuyos trabajadores obtienen hoy mayores ingresos. El año pasado cerramos con un promedio salario de 500 pesos los trabajadores. En este minuto de cierre de mayo el salario medio está en 1.020 pesos. Incluso a pesar de que tuvimos dos eventos en el municipio con relación a la COVID y varios de ellos tuvieron que asumir las responsabilidades de los que no estaban. La fábrica de cementos Iguanay celebra este mes su aniversario 49 y lo hace cumpliendo los compromisos productivos, así como los índices de consumo energético fijados, en un año sumamente complejo para la economía cubana. Desde Santispíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.